Ser mamá ha sido lo más maravilloso que me ha pasado. Desde que Matías llegó, no solo puso mi vida en apuros, sino que me enseñó a amar, transformó mis sueños y me hizo una mujer más feliz. Soy Luisa Costa y estaré compartiendo con ustedes un espacio maravilloso. Padres en Apuros, aquí por Telemedellín.